El gráfico, véanlo ustedes muy bien, Veracruz contra Monterrey, ese inicia esta noche a las 19.30 horas. Santos contra Tus Pumas, Miquel Uri a las 21.30 horas allá en la comarca. Mañana sábado ya les decía Cruz Azul América a las 17 horas en el Estadio Azul. Tigres contra los Gallos, qué buen duelo este de Tigres contra Gallos, dos equipos que van a la alza. Pachuca contra el Atlas, eso va a ser allá en el Estadio Hidalgo en Pachuca. También el mismo sábado mañana Morelia contra Tijuana a las 20.30 horas y Dorados contra Pachuca. Dorados que está sufriendo al ser el equipo que viene de la Liga de Ascenso. Y el domingo qué buen partido este de Toluca contra León al mediodía ya en Toluca. Y Chivas contra Jaguares, los seguidores de Chivas que aquí hay varios, Uri, sufriendo por no irse a la Liga de Ascenso. Precisamente van contra Jaguares donde está Ricardo Antonio Lavolpe. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.